Quiero llorar Llegaba Un salmo desconocido Como tú Después Yo me Como tú Mi cuerpo El otro cuerpo al poder Como tú Se necesita Para casar Para el pueblo Como tú Salarás Como tú Porque Todavía Aprendí Que te ama Que te quedas Como tú Hoy te lo veo Porque También te quiero Como tú Como tú Como tú Se necesitaba Para casar Para luego Para luego Como tú Salvará Como tú Por el contacto de la tierra Aparecí En el alma Que te amas Como tú Como tú Hoy me lo diga todo lo espero Porque también te quiero Como tú ¡Gracias!